Diana Peña y su única pasión Aunque sé que eres un hombre prohibido Quiero decirte que por ti me estoy muriendo Así tengas mujer, mucho lo siento Al corazón nadie lo manda, dice un dicho Así tengas mujer, mucho lo siento Al corazón nadie lo manda, dice un dicho Puedo llegar la noche, tengo celos De pensar que sé ya quien te recibe La que goza de tus besos y tu cuerpo Cuanto diera porque tú fueras libre No me importa que digas que soy la otra Esa intrusa pues quizá marido Sé que tienes a tu esposa pero mi amor Así seas un hombre comprometido Sé que tienes a tu esposa pero mi amor Así seas un hombre comprometido No importa que me digan la otra Pero te amo mi amor Semichería De hora veintiocho De Armando Morocho No importa que me digan la otra Aunque sé que eres un hombre prohibido Quiero decirte que por ti me estoy muriendo Así tengas mujer, mucho lo siento Al corazón nadie lo manda, dice un dicho Así tengas mujer, mucho lo siento Al corazón nadie lo manda, dice un dicho Por lo llegar la noche tengo celos De pensar que sé ya quien te recibe La que goza de tus besos en tu cuerpo Cuando diera porque tú fueras libre No me importa que digan que soy la otra Esa intrusa pues quizá marido Sé que tienes a tu esposa pero mi amor Así seas un hombre comprometido Sé que tienes a tu esposa pero mi amor Así seas un hombre comprometido No me importa que digan que soy la otra Esa intrusa pues quizá marido Sé que tienes a tu esposa pero mi amor Así seas un hombre comprometido Sé que tienes a tu esposa pero mi amor Así seas un hombre comprometido